Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo, sí, en otra partida de CS0 Contra Strike, Soul, 0, ui, iba a decir, Soul, 0 Nada, en las mods de los zombies, aquí jugando un mapa que la verdad es que duró media hora la partida Pero vamos, se lo he cortado casi todo, porque es que si no, vamos, van a tener que chuparse media hora Y a lo mejor he puesto yo solo las partes interesantes Aquí vemos, no ve a este zombie militar, miren como es repetido por las malas del compañero Y a eso le añadimos que tampoco le pone muchas ganas, pues nada Aquí como vengo diciendo de otros capítulos, sí, aquí había mucho, 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 mucho bot A lo mejor éramos 10 personas y el resto, el resto de los 32 zombies eran bots Miren, aquí, aquí siempre a mí me vienen a apuñalar directo y es que no vale nada para Manuel Aquí vemos, sí, como este que debe de ser uno de los administradores del lugar Si no un tío con la cuenta premium, es que simplemente está poniendo granadas ahí en el suelo Miren, le estoy apuñalando, yo le apuñalo a él y él no se transforma Y sin embargo los otros zombies, bam, me pegan un porracito solo y ya me han transformado, sea el que sea Que no es que me haya pillado el de la clase más fuerte ni ninguna historia, no Sea el que sea, vuestro amigo Manuel siempre he transformado de una sola apuñalada Nada, ¿se acuerdan cuando jugamos al primer Half-Life y estaba ese tipo de mina ahí? Sí, no vea como me ha matado, eh Una explosión de esa granada, he saltado para arriba, me he quedado muy poca vida Me he caído al suelo y, uh, me he reventado Bueno, lo que estaba comentando, otra vez, otra vez igual, fíjense Nada, el tío le intento reventar la granada para que mis compañeros vayan, sea bot o sea persona Pero nada, que no espabilan, venga, venga, métanse ahí todos a piñón Vamos, vamos, en esta partida, como yo dije, bueno, y sigo diciendo, en todos los mapas de zombies Siempre hay habitaciones clave, donde se suele poner la gente, donde hay poca manera de acceder Donde siempre hay alguna historia y nada, miren, esta por ejemplo Y esta, en la que me han matado de aquí unas pocas de veces, son las claves Y está otra vez la granada esta, láser, que nos está ahí vigilando Buah, si la explotamos al dueño, pero nada, el dueño que sigue ahí atrincherado entre las cajas esas Y no, no parezca que vaya a salir, ya no sé ni cuántas veces me ha matado Pero que no te preocupes, que nosotros vamos a por ti Uh, me parece que sí, al fin se lo han cargado Y ahora aquí, venga, contra otro administrador, venga, la misma táctica que antes Mi amigo Manuel lo que va a intentar es simplemente coger y a ver si hace lo mismo Es decir, meterse y así por lo menos, ¡plah! Ah, sí, coger y a ver si tengo suerte Venga, 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 venga Y me puedo meter dentro, otra vez, reventón para vuestro amigo Manuel Ha reventado enterito Y seguimos, sí Ahí sigue el colega este, ahí metido De una manera que es para que nos sigue poniendo bombas Y atención a vuestro amigo Manuel que ha caído en un glitch Es decir, se ha quedado por debajo del mapa Entre el mapa Y digo yo, pues vaya Estas cosas, como siempre, solo, solo me pasan a mí Así que sí, como me están viendo Es normal que les corte la partida de aquí en adelante, ¿verdad? Porque si no chuparían a lo mejor 5 minutos para nada Bueno, sigo aquí en otra partida Y a ver si ahora aguanto más Pero este punto donde me ha tocado reaparecer no me gusta Ojo y estoy aquí Y la verdad es que no me gusta nada Y miren donde ha reaparecido el primer zombie Vamos, al laito mía Siempre igual Qué suerte la mía Venga, ya han transformado al primero de los compañeros Allá vamos Venga, vos estúpidos Nada, quedó muy tontos Otra vez, me está voliendo la tostada ya Bueno, 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 me queda sangre Bueno, 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 pues nada Ni sangre ni nada Un toque y vuestro amigo Manuel Pues transformado Aquí tenemos otros dos De estos de los administradores Ahí puestos Y digo, miren, ya se han hecho ahí Y miren, estas bombas ¿Se acuerdan? Voy a tocarlas en láser Para que se explote a ello por ahí No, no, parece que no resulta Uh, uno de ellos ha sido empujado Por las babas de uno de nuestros compañeros No ve a todo el mundo Yendo a pegarle puñaladas Y como siempre les digo Señores, juegan a estos mods Para darle más vidas a sus Counter-Strike Están todos incluidos en el PS-Co El más moderno también está incluido ya Nada, a ver si te ha puñado ahí los pies Te mueres, yo que sé Ahí con los pies retorcidos Pero nada, el tío que no sale de ahí Ni pensará salir Digo, a ver si saltando Y cruzándome con el rayo láser de su mina Pues le explota al lado y se cae Pero nada, mis compañeros están dando buena cuenta de él Estupendo, lo han reventado enseguida Y es la primera ronda que ganamos así Muy rápidamente Yo digo, ahora sí Ahora es mi oportunidad Ahora sí Toma ya Aquí ya Es que Es que A ver si viene alguien a acompañarme Bien, 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 bien Y a ver si es uno de los Premium O de los administradores de aquí Del mapa este Sí, sí Está colocando la dichosa mina esa La está colocando Oh, estupendo Está usando ahí con comandos TRI Mine Como diciendo mina de viaje Y nada A ver si tenemos suerte Bueno, mi Manuel lanza ahí las granadas Venga, 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 venga Me pongo a disparar ya Ya empiezan a venir estos dichosos zombies Y nada Yo no sé si era jugador o no jugador Pero vamos Este llevándose los tiros Se los está llevando rápido Vamos, vamos, vamos Muere, no tengas prisa No te quedes por aquí No, 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 no Y ya está Otra vez Estar formado de forma inexplicable Así Destinado a vuestro amigo Manuel Siempre le toca perder Así que Nada Como yo digo Para ver otra vez A los dos tíos Estos aquí atrincherados Pues tendremos que ir a verlos Así que Pues nada Vamos a ir a verlos A ver que se cuentan Pues nada Este sigue ahí Atrincherado Le están tirando granadas Este tiene toda la pinta Que está tirando la granada De que me ha tirado la granada Y me ha transformado Tirándome la granada Y yo no puedo tirar granadas Ni nada Pues no sé ni administrador Ni premium Ni historia Ya puedo usar yo Los comandos que quiera Que me puedo ir por ahí Nada El atrincherado sigue ahí Ahí vienen las niñas Ahí con la cabeza Ahí desencajada Ahí a comérselo vivo Y el tío está ahí disparando Miren Tiene unos pocos de zombies Por un lado Y a otro atacándolo Por otro lado No vea Le dan Es un sandwich Sandwich de zombies Prácticamente Nada Viene otra ronda Y a ver Dónde me meto yo Dónde me escuento Para que no me transformen Enseguida Aquí están todos los bots Disparándose entre sí En plan Tú eres Tú eres el malo No Tú eres el malo Pues nada Sigan ahí Disparándose Que a mí no me importa Venga Venga Me voy a esconder aquí A ver si aquí Sí tengo suerte Vaya No viene nadie Conmigo Pues sabiendo la suerte Que tengo Ya me puedo ir despidiendo Nada El primer zombie Por lo menos yo he visto Un zombie ya Ahí hay otro Si pongo aquí Disparo Pues digo yo Que a alguien le daré Y miren 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 Sí Otra vez transformado Ahí por la cara Pero del tirón No lo sé Es que yo ya Me estoy hasta mosqueando Siempre me toca a mí Seré transformado No sé por qué Pero en nada Digo Menos oportunidades Que un bot Chiquillo Pues nada Pues seguimos A este cristal No se puede romper Pues nos ha hecho una faena El de ahí El atrincherado Entre las cajas No va a salir Ni de Ni vamos Ni echándole humo Esto me igual No es que sigue ahí Intentando rajar Vamos a ver A quién rajamos Pero nada Que esta ronda Se está acabando Y estoy escuchando Disparos Me parece Allá arriba Uh sí Me han echado Una bomba de hielo O algo así O va Aquí ahora Granada incendiaria Y dónde está el tío Aunque ya me lo estoy oliendo Porque el compañero Vamos Lo están reventando Allá arriba Sí Ya se Están en el conducto Mira Mira el Fujitsu No ve No ve Que de mina Nos ha puesto ahí Eh señores Ahí no lo vamos A poder sacar Ni vamos Ni rezando Ni echándole humo Y pidiendo Se lo pongo Un reventón Y los pedacitos De vuestro amigo Manuel el malo Van para abajo Y nada Este tío Que se lo ha montado Genial ahí No lo pueden matar Haga lo que le hagan Así que Pues nada Simplemente Voy a esperar Corto Y miro Hasta la siguiente Ronda Bueno Siguen las rondas Y a esto ya más o menos El vídeo sí Como les dije Hubiese durado media hora Si no lo hubiera cortado Porque si no No veas Para que me vean Todo el rato Trincharado en un sitio Bueno es plan Y ahora aquí Me parece que sí Me meto con otro De los administradores Está poniendo como una Sí Muchas granadas No vea Que tío Me ha puesto una granada Ahí en plan De láser De no se puede pasar Por el láser O Ahora espero Matar a alguno Por fin Porque que yo sepa En toda cuenta No llevo ninguno Mira están tirando granadas Ahí Se están quedando Ahí enganchadas En plan láser De no puedes pasar Echa ahí otra Y vuestro amigo Manuel dice Ah Ahora tiro yo también Mi granada Y por qué no Pero bueno Vamos Estamos escuchando Los primeros zombies Ya están los tiroteos Por lo menos Este tío Está empezando Ahí a disparar Venga 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 Uy Qué lástima Que este Que este cristal No 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 pase Como pasan los juegos No se rompe Pero vamos Las balas Aquí lo atraviesan Sería lo suyo Ya sabe Que por lo menos En este mod O en este mapa Que he caído Si le disparo A los zombies Y le hago daño Aparece Un Numerito en verde De que esa es la vida Que le quito Y nada Estoy disparando así Esta tela Así la atraviesa Ahora sí Le estoy haciendo daño Bueno Bueno Parece que sí Bastante Bastante Estoy disparando así Más o menos De manera controlada No va el largatillo Ahí Acá ardiente Uy Aquí hay uno Aquí De derecha Que te he visto campeón No te creas Que no te he visto No te ves a mi Venga A ver si mato ya A alguien Porque es que vamos Esto es desesperante Que no mato a nadie Que no mato a nadie Esto sigue Sigo dañando a los demás Estos zombies Robots Que no Que no entran Estos bots Ahí esperando Y al fin Al fin Ha pasado Con la AK-47 Sí En cuántos minutos Llegamos de juego Más o menos 11 12 Pues sí El primer Bot que mato O jugador O lo que sea Porque es que vamos No sé qué será Pero esta partida Está llena de bots Así que nada Seguimos los disparos Sigue los tiroteos No vea Cómo nos estamos Poniendo aquí Como siempre les digo Por favor Jueguen a estos bots Y así Entretenganse Mucho más rato Bueno Bueno vea Que lo estamos Empujando balazos Parece que no le ha gustado Pues te digo Bueno él sigue ahí En plan Vamos a dispararle A estos así A lo lejos Mira aquí Está sacando A la vez El giggle Para hacerse El chulo Todos los zombies Oh Nada 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 Que esto sigue Vea cómo está El tiroteo Y vuestro amigo Manuel Sí No sé Si se les ha Escapado Pero he muerto Matar a alguien Pues Pues nada Sigo ahí dañando Sigo ahí dañando Pero a ver A ver ahora Quien nos quita de aquí ¿Eh? Porque yo No voy a salir Eso está claro Ahora que todo el mundo Haga como yo Que vengan a buscarme Y ya está Que traguen Porque yo la verdad Es que me he hurtado Miren aquí están Botando otra vez Ya mismo la partida Se va a acabar Así que Venga Vamos a ver A qué Bueno Bueno En el mapa que sea Pues Que lo boten Que a mí me da igual Y hay otro zombie Que no Que no vas a pesar Pesado Bueno Bueno Que de sangre Que de sangre Está echando Ya lo malo Yo no lo he matado Bueno No pasa nada Un poco de tiro Me encantan estas mods Porque vamos Tienen ustedes unos cascos Con vibración Aquí en estas mods Donde no se para De disparar Nunca van a salir Vamos Con un masaje En las orejas Y nada Que los zombies Siguen con lo mismo Vamos a entrar A ver si Transformamos A estos dos Que quedan Pero nada Yo no me voy a mover De aquí Igual que hacen ustedes Señores Así que lo siento mucho Bueno Seguimos esperando Vemos que no somos Los únicos que resistimos Es lo que digo Miren Casi todos son bots Y hay muy pocas personas Así que nada Me estoy salvando Un poquito más Gracias al administrador Del lugar Porque si no Viene que tú a saber Lo que atrasaría Bueno No hace falta Que te lo vayas a saber Simplemente Me pegarían Un toque A mi nada más Y me transformarían Me tirarían Una bomba Y me transformarían O me caigo al suelo Y me transformo O Se pegan Un estornudo Y me transformo Historias así Nada Aquí han visto Otro compañero Transformado Venga Venga Que yo de aquí No me voy a mover Oh Miren aquel Donde ha aparecido De la nada Prácticamente Vaya respawn Que tiene el tío Aquí toda la gente Que ha acabado ya de botar Aquel mapa quería irse Y nada Acaba la ronda Y primera ronda Que es sobrevivido Al fin Menos mal Ya decía yo Que no ganaba nunca Porque es que ya empezaba A ser desesperante Eso de que no ganase yo nunca No vea Empezamos La ronda está bien Y otra vez aquí Venga 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 Que venga Algún administrador Algún premium Algún cheto Como quieran decirles Quiero que se meta aquí conmigo Yo no quiero volver a ser transformados Venga Venga Aquí no Este no parece Muy administrador Si parece Tiene comportamiento de jugador humano No de bot Pero que vamos Así no me ayudas Si no pones minas y esas cosas No me ayudas La verdad Nuestro amigo Anuel Uy Que me ha pasado Me han pegado un porrazo Pero Que porrazo más raro Nada Y otra vez Igual que antes Muerto a ser transformado Por la cara Aquí estos dos Que se están peleando Marido y mujer Yo los dejo Plan Yo no suelo Entrometerme en esas cosas Porque después Se acaban salpicando Y aquí tenemos Oh Igual que la táctica de antes Venga A ver si me tiro a una de las minas Le explotan la cara Yo Ay Yo me caigo Bueno A ver si Lo dicho Le explotan la cara a la mina Sale volando Se mata el tío solo Y no se transforma en zombie Ni nada Y se queda ahí Te tiene que esperar Vamos Tarde el tiempo que se tarde En que acabe la partida Por lo menos nosotros los dos Lo estamos intentando Boom Un reventón de este tipo Venga Venga Apuñalándote en los pies Ahí Apuñalándote en los pies Bien Lo hemos tirado Todos a por él Seamos bot No seamos bot No ve No ve Pero venga Hombre Ahora Ahora ¿Qué es esto del pasillo? Ya creo yo que no te escapas ¿No? Pues ya verás Cómo se acabarán escapando ¿Verdad? Venga 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 Mira Tío Venga Hombre Ha pegado unos pocos de sarto Venga Un bot Un zombie que se cae afuera Ahí las bombas No veas Acaba de librar de uno Y vuestro amigo Manuel Se la está oliendo ya mala Poco me gusta esto de saltar Mientras están disparando Y ya Como lo sabía Al charco de ácido Lo dicho señores En esta partida Había mucho bot Muy tontito No muy inteligente Y muy pocas personas Pero aún así Me había entretenido bastante Había sido media hora buena Y en la que sí No es la primera vez Que había caído en el charco ese de ácido Como siempre le digo Jueguen a estas mods Para alargar las vidas De sus Counter Strike Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos